A partir del mes de diciembre de este 2018, el volar drones podría ocasionarte una multa de hasta $403,000 si no cuentas con una licencia. A pesar de que estos se encuentran al alcance de todo tipo de clientes, adquirirlos no incluye una licencia, por lo que en dicha fecha pactada, con la publicación de la normatividad sobre vuelo en el Diario Oficial de la Federación, volar drones sin licencia podría costar hasta $403,000 de multa, ya que en muchas ocasiones los responsables en el manejo de este no tienen conocimiento de los riesgos y como consecuencia puede costarle la vida a pasajeros en naves tripuladas. La Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirma que la responsabilidad del piloto de drones es equiparable con la responsabilidad que tienen los demás pilotos. Esto debido a que el espacio que ocupan es común al de las naves tripuladas y en ocasiones la presencia de un objeto de determinado peso puede poner en peligro la estabilidad de algún vuelo. Para obtener la licencia para vuelo de drone, se necesitará tomar un curso de vuelo en una escuela certificada, ser mexicano de nacimiento, tener más de 18 años, contar con cartilla de servicio militar liberada, haber terminado la preparatoria y tener buen estado de salud, ya que para obtener el documento es necesario pasar un examen médico a aeronáutico que desde luego es muy estricto. Para nuestro día, Rodrigo Cantú.